Espejamos ante una decisión tan grande como la que es la respuesta contundente por parte del Presidente de la República comandando la Seguridad Pública, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, que el grado de conflictividad que esta decisión estratégica podía tomar iba a quizás tener otras consecuencias, y si no consecuencias, al menos otros números y otros niveles de la violencia que suscita una decisión estratégica como esto. ¿Pero qué hemos visto? Hemos visto muy pocas personas fallecidas después de las acciones de captura de estos delincuentes terroristas, hemos visto llorando, llorando a los pandilleros cuando son capturados pidiendo clemencia y en una posición de sumisión. Giovanni, por eso quiero que empecemos a enfocar y en este, ¿qué es eso que tú puedes ver y analizar en esta perspectiva de estos acontecimientos que ya, desde ya para mí, y creo que para ti son históricos en esta coyuntura para el país? Gracias, Walter. Mira, este punto para mí es sumamente importante. Cuando después del trágico fin de semana ese, que en 72 horas estos criminales matan a 87, creo. 86. 86. 86, compatriotas. Inmediatamente que el presidente Bukele y su gabinete de seguridad, bueno, el presidente Bukele anuncia que se le declara la guerra a los criminales. Yo tuve un programa al día siguiente, un programa de televisión, y no me dejarán mentir los amigos que lo vieron, que yo dije que estaba preocupado, que estaba tenso, no tenía temor. Lo dije eso, no tenía temor, pero que estaba muy preocupado, estaba muy tenso, y la situación me ponía feliz. Me refería a lo siguiente, Walter. Como viví, soy hombre del siglo XX, igual que tú ya le explicaste, viví la guerra civil, esa situación de guerra. Tengo un poco mis referentes ese y opero según esa gran referencia que tengo, referencia vital, ¿no? Entonces yo pensé que en este cuadro, dije yo, bueno, acabamos de tener este fin de semana trágico para El Salvador, el presidente le declara la guerra, y en el peor de los escenarios vamos a estar un par de meses, cuatro o cinco meses, metidos en una guerra contra, guerra frontal contra las pandillas, que yo no dudaba de todas maneras que lo íbamos a ganar, pero dije, son un par de meses, o cuatro o cinco meses, empantanados en una guerra, en la que obviamente va a haber bastantes muertos, en este caso, más de los delincuentes que de la sociedad y de policías y soldados, pero muertos al fin, asesinados, y esto nos vuelve a convertir en El Salvador, nuestra patria, en un chorreadero de sangre, que ya habíamos salido, y entonces, que Surciri, todo el turismo, de todos los megaproyectos, todo lo que habíamos avanzado, otra vez volvemos a hacer referencia por el montón de muertos, con todo el dolor que eso causa, los tiros, la violencia, en fin, un chorreadero de sangre. Y dije, bueno, eso no me pone feliz. Ese era el escenario, escenario que yo esperaba. Mi sorpresa es que, va, llevamos doce, trece días ya. Trece. Bueno, ok, después de trece días, yo creo que la, los policías y los soldados, el Estado, creo que no ha gastado más de doscientos tiros, creo que ni cien, en todo el operativo, en toda esta guerra. Según mis cuentas, el Estado no ha tenido que gastar ni cien tiros, y no tenemos ni una baja, ni una sola baja, ni la policía, ni el ejército, ni una sola baja. Creo que, pandilleros son tres o cuatro muertos, en todo esto, que ellos iniciaron un ataque, terminó muy rápido, con tres, cuatro tiros, terminaron muertos los pandilleros, y lesos soldados y policías. Eso para mí me desconcierta. Entonces, yo, en un principio, le escribí en un tuit, dije, bueno, es sorprendente. ¿Será que ya se les quebró la voluntad de combate? Si fuera así, esta guerra ya está definida. Porque yo entiendo la guerra como un pulso entre dos bandos para ver quién le quiebra la voluntad de combate al otro. Eso es la guerra, básicamente. Y yo dije, pero si no están resistiendo. Si se entregan y una vez capturados son sumisos. Y donde está el mito de las pandillas que son más peligrosas, según se decían, que la yakuza, que la mafia rusa, que la Big M. O sea, la pandilla más peligrosa del mundo, según Estados Unidos y Canadá. ¿Dónde está todo ese mito de esto? Entonces, dije, ¿y qué está pasando aquí? Yo no me lo explicaba. Hoy, examinando, bueno, después de varias reflexiones, tuve una respuesta. Tuve una respuesta, y te la resumo, Walter. Por favor. La siguiente. No es que ellos no quieran oponer resistencia. Es que Nayib Bukele y su plan control territorial colocaron a los pandilleros en una situación en la que ya no es que quieran, sino que no pueden resistir. No tienen alternativa. ¿Cómo logró colocarlos el presidente Bukele, Nayib Bukele, y el plan control territorial ahí, muy corto? Casi no nos dimos cuenta. Fue pasando prácticamente de manera imperceptible. Uno. Elevar el número de policías y soldados, aumentar el pie de fuerza. La plantilla militar y policial. Dos. Elevar el sueldo. Tres. Modernizar todo su equipo, que en este proceso es progresivo. Modernizar todo su equipo, su armamento y sus medios. Dotarlos de mejor botas, uniformes, capostal, chaleco, armamento. Dotarlos de tecnología y avanzada. También son procesos progresivos. Cambiar las leyes que eran garantistas. Agudizar las penas a través de un cambio de ley. Pero antes de eso, quitar a todos los jueces corruptos. Quitar a una sala de lo constitucional prevaricadora. Renovar la sala de lo constitucional. Todos estos pasos que se pueden enumerar uno a uno, le permitieron al presidente Bukele que cuando llegara a este momento, sí llegaba porque él venía en un plan ordenado, normalizado, de plan de control territorial. Yo creo que el presidente tenía la esperanza de que esto no iba a pasar, pero alguien les calentó la cabeza con estas razones, a estos desalmados, y decidieron hacer un pulso de fuerza, lo cual aceleró todo. Pero el presidente ya estaba preparado. Las condiciones estaban dadas. Ya el ajedrecista los había colocado en una situación en que el problema ya no es que quieran resistir, sino es que ya no pueden. No tienen alternativa. Esta es la única razón que explica que esa gente desalmada que conocemos, que son crueles, se entreguen como corderitos. No hayan combatido. De hecho, la policía y el ejército, no es que no hayan hecho un gran esfuerzo, es enorme el esfuerzo de nuestros héroes, pero no han tenido que disparar. que van a traer nada más esta multiplicación. Con el mundo. Solo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.